Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a recomendarles libros parecidos a Sherlock Holmes. Lo cierto es que en una etapa de mi vida fui muy fanático de este detective creado por Arthur Conan Doyle. Por lo mismo adquirí esta edición que tiene todos sus relatos y todas sus novelas. Y una vez que terminé de leer todo y me sabía de memoria todas las aventuras de Holmes, sentí ese vacío que siente todo lector cuando se termina la obra de un escritor, que te ha gustado mucho. Y quise más novelas de detectives, más novelas de detectives parecidos a Sherlock Holmes. Entonces me puse a buscar que estas novelas parecidas tuvieran un detective similar, un detective inteligente, muy capaz, muy buen observador y que además estuviera acompañado por un compañero que lo elogiara y que de alguna manera narrara sus aventuras como lo hacía Watson. Y también que estuviera todo ambientado en una época como la victoriana o tal vez un poco más moderna, pero una época no tan tecnológica como la de nosotros. Entonces, en base a esas tres características me puse a buscar algunos libros o algunos cuentos y tengo algunos que mostrarles y recomendarles. El primero que les voy a recomendar, bueno, no es un libro completo, es más bien son tres cuentos solamente. Edgar Allan Poe escribió solamente tres cuentos de estilo policiaco y los tres están protagonizados por un detective que cumple con las características de Holmes. Un detective que se llama Auguste Dupin, que es un caballero francés. Fue creado por Poe en el año 1841, por lo que es además uno de los propulsores de Sherlock Holmes. Es completamente anterior a Holmes. Incluso se dice que el mismo Doyle se basó en el detective de Poe para crear a Holmes. De hecho, incluso Holmes lo nombra en Estudio en Escarlata y se burla un poco de Dupin. Es muy chistoso esa parte. El asunto es que Auguste Dupin aparece en tres cuentos en el canon de Poe. Entre todos los cuentos de Poe solamente aparecen tres, que son Los Crímenes de la Calle Morgue, La Carta Robada y El Misterio de Mary Royette. En esos tres cuentos son los únicos en los que aparece Dupin. Y este detective, como les decía, es muy analítico. Encuentra pistas no solo en el lugar de los hechos, sino que también en la prensa escrita. Dupin hace alarde de su habilidad mental al leer la mente incluso de su propio amigo y compañero, que también es su cronista, que hace una especie de Watson. Un compañero ideal, algo inocente y que admira los grandes dotes de su amigo, lo mismo que Watson a Holmes. En este cronista, del cual no sabemos su nombre y que relata las aventuras de Dupin, encontramos los primeros trazos de lo que podría ser el Watson que crea finalmente a Arthur Conan Doyle. El detective de Poe, indudablemente, como les decía, fue fuente de inspiración para el creador de Sherlock Holmes. De los cuentos, el que más les recomiendo leer son Los Crímenes de la Calle Morgue, o Los Crímenes de la Rue Morgue. Creo que es, de los tres cuentos, el mejor y el más pavoroso de todos. Continuando, les quiero recomendar este detective creado por Gilbert C. Chesterton, el Padre Brown. El Padre Brown es un cura católico, de carácter apacible, sencillo y que siempre porta consigo un paraguas. Es un personaje que logró curar mi ansiedad por los relatos clásicos de detectives en su momento. ¿Quién más que un cura podía estar en los más diversos escenarios en los que podría ocurrir un crimen? Un cura no se la pasa todo el día en la iglesia, todo el mundo lo requiere para algo, lo invitan a las más extrañas reuniones sociales, puede entrar en cualquier casa o institución por las más diversas razones. Y es así como Chesterton me devolvió al mundo de los buenos detectives. El Padre Brown no es tan analítico como Holmes. Usa el arduo conocimiento que tiene sobre la naturaleza humana para resolver enigmas, los cuales siempre se presentan inicialmente ocasionados por algún suceso sobrenatural o divino, para finalmente rematar en una astuta artimaña terrenal. Acompañado siempre de grandes reflexiones y paradojas al estilo de Chesterton, el Padre Brown se pone en el lugar del asesino y piensa como él, se imagina cómo podría matar a la persona. No siempre está del lado de la ley una vez que averigua un crimen decide si es o no necesario compartirlo con la policía. En ocasiones cuenta con la ayuda de un ladrón de guante blanco, que fue su contrincante en algún momento, pero que termina siendo una pareja muy similar a lo que fueron Sherlock Holmes y Watson. Este ladrón de guante blanco, que en un inicio es su enemigo, termina siendo una pareja muy interesante para este cura católico y hacen esta dupla de detectives muy similar a lo que fue Sherlock y Watson y con ello aplacaron un poco mi vacío de detectives clásicos. Otro de los detectives que logró curar mi ansiedad fue el creado por Agatha Christie en 1920. Hércules Poirot, como se le puede decir de forma textual. Poirot, en realidad no sé cómo se pronuncia. Es uno de los detectives más conocidos del mundo junto a Sherlock Holmes. Poirot es un ex agente de la policía belga y llega como un refugiado a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Debido a sus cualidades como detective, gana una gran fama y una muy buena fortuna. Aunque con el paso del tiempo ya no mucha gente lo recuerda. Cosa que el mismo Poirot lo irrita mucho. A él le encanta figurar, le encanta ser conocido. Pero normalmente en sus libros aparece y él se presenta y nadie lo conoce. Y eso le carga, no le gusta. Es un amante de la simetría. En varias ocasiones se le ve ordenando adornos en casas donde realiza investigaciones. Siempre viste de forma impecable, detesta el polvo y se siente muy orgulloso de su bigote. Según él, uno de los mejores de Inglaterra. Siempre llama la atención por su cabeza de huevo y su contextura algo gruesa. Además de sus finos modales. Es tan cuadrado que incluso pica la carne en cuadrados perfectos. Sí, es muy divertido Poirot. El método de Poirot para resolver sus casos es la reflexión. Utiliza sus pequeñas células grises, como él las nombra, para resolver todos los misterios. Entiende muy bien la naturaleza humana de las personas. Y mediante la psicología logra dar con la clave muchas veces sin despegarse de su asiento. En Poirot también a veces trabaja con un compañero que se llama Hastings. Un compañero que intenta emular de alguna manera a Holmes. Agatha Christie era muy fan de Holmes y por lo mismo creó este detective en honor a él. Entonces Hastings muchas veces acompaña, que es una especie de ex militar, un capitán, el capitán Hastings. Y acompaña muchas veces a Poirot en varias de sus aventuras o sus casos a resolver. Y creo que esos son los casos más divertidos. No cuando Poirot está solo, sino cuando está con Hastings. Dentro de mi colección, creo que el único libro que tengo, que están en Hastings y Poirot, es La muerte de Lord Edward. Es muy bueno, porque aparecen los dos a ser una muy buena dupla. Otro libro que les quiero recomendar es, en este caso ya nos alejamos de los cuentos. Pero seguimos en una época antigua, en una época sin mucha modernidad. Y les quiero recomendar mucho a este autor. Él es Caleb Carr, es un especialista en historia militar y política y un gran fan de Sherlock Holmes. Por lo mismo, los personajes que crean este libro se parecen muchísimo a la dupla de detectives de Doyle. La historia de este libro se remonta al Nueva York de 1896. Una época en donde en Inglaterra era época victoriana todavía. Entonces estamos hablando de una época completamente igual a donde actuaba a los escenarios de Holmes. En este Nueva York, la corrupción es el pan de cada día. Todas las altas esferas se encuentran renovando personal para intentar acabar de raíz con este problema. La prefectura de policía de Nueva York no es la excepción. Por lo cual colocan en el puesto de jefe a un hombre enérgico y de confianza. Theodore Roosevelt. No sé si lo pronuncié bien, perdón. El asunto es que aquí Caleb Carr hace no solamente una historia de detectives, sino también de ficción histórica. Este libro también es ficción histórica. Y aparece este personaje súper importante para Norteamérica como es Roosevelt. Ya que en el futuro llegará a ser presidente de los Estados Unidos. La determinación de este hombre en resolver el horrible asesinato y mutilación de un joven lo ponen en la pista de lo que podría ser un asesinato en serie de jóvenes que son casi niños que lamentablemente practican la prostitución como forma de trabajo. Pero un ambiente hostil rodea a este personaje, a Roosevelt. Hay presiones para sacarlo de su puesto y no confía en todos sus subalternos. Debido a este problema de la corrupción. En aquella época los diarios y la policía no les interesaba lo que pasaba en los bajos fondos. No les interesaba lo que pasaba con estos chicos que ejercían la prostitución. Les daba lo mismo que aparecieran asesinados. Por lo tanto, Roosevelt se ve en la necesidad de formar un equipo que investigue desde fuera de la prefectura de policía y de forma confidencial estos asesinatos y que lo informen a él de manera particular. Entonces, ¿qué es lo que hace Roosevelt? Recurre a dos antiguos amigos de la universidad. Uno se llama John Moore y el otro se llama Laszlo Kreisler. Kreisler, Laszlo, es el llamado el alienista. Quien generalmente es el nombre que se le daba antiguamente a los psicoanalistas. Entonces, esta pareja emula de alguna manera a lo que fueron Holmes y Watson y hacen una pareja brillante en conjunción, sí, con otras personas que conforman un equipo pero lo encabezan ellos dos y generan una historia pero genial. Es una ficción histórica detectivesca, buenísima. Otra novela que encontré en mi búsqueda de detectives clásicos es La Piedra Lunar. Si bien esta novela no resalta por sus detectives, sí resalta por su autor que es un genio a la hora de caracterizar personajes. Fue una novela que me gustó muchísimo porque a pesar de ser algo desconocida es bastante importante para el género policial. Fue publicada en 1868, es decir, en plena época victoriana. Es considerada una de las primeras novelas de misterio del continente inglés antecediendo al mismísimo Conan Doyle y posiblemente también influenciándolo. Es que WikiCollins es realmente un genio narrativo. La caracterización de sus personajes es su fuerte. En esta historia nos sitúa en Inglaterra de mediados del siglo XIX y nos lleva a conocer el seno de una familia aristocrática típica de la época. Resulta que una de las jóvenes del hogar está a punto de cumplir 18 años y recibe de regalo una exótica piedra de la India de parte de un estrafalario y corrupto oficial inglés que resultó ser su tío. Esta joya es conocida con el nombre de la piedra lunar la cual fue arrancada desde la cabeza de un ídolo hindú, desde la cabeza de una deidad hindú. El valor económico de esta joya es incalculable al igual que también su valor religioso para sus fanáticos. Con una casa llena de invitados y con la presencia de unos extraños artistas itinerarios que casualmente son indios y pasaban por el sector la familia se sumerge en la fiesta hasta que la joven se da cuenta de que le han robado la joya. Las sospechas recaen en diferentes personajes lo que va generando tragedias inesperadas. La estructura de la novela es organizada por uno de los personajes del relato quien va presentando los testimonios escritos de los principales testigos del hecho. La tragedia y el amor no correspondido son el plato fuerte de esta novela. En realidad es una serie de testimonios de todos los testigos que puede ver así que empieza todo. Los hechos según tanta persona mayordomo al servicio de tanto y es cada personaje el que va relatando lo que vio y lo que aconteció. Es una estructura brillante en todo caso para una novela detectivesca. A otro autor que llegué fue a Gaston Leroux. Este francés lo más probable es que le suene su nombre debido a que también es conocido por ser el autor del fantasma de la ópera. Este libro trata sobre un famoso científico que trabajaba en su clásica casa solariega inglesa con su única hija en un laboratorio con dos puertas. Una que la conecta con el resto de la casa y otra con una habitación completamente aislada que utilizan regularmente para descansar que debido a sus colores la llamaban el cuarto amarillo. Allí su hija decide descansar un momento luego de un día de laboriosos experimentos pero mientras el científico continúa en su labor escucha un pavoroso grito desde el interior de la habitación. Al entrar su hija está profundamente herida e inconsciente. Alguien la atacó en ese cuarto pero ese cuarto es completamente hermético hacia afuera y la única entrada está conectada con el laboratorio que es justamente donde se encontraba su padre. Entonces, ¿cómo el asesino intentó matarla? ¿Cómo este delincuente que la maltrató o que la intentó matar entró a la habitación? Ese es el tremendo misterio del cuarto amarillo en el donde Leroux crea una habitación cerrada perfecta. Bueno, el caso de este cuarto cerrado perfecto es tomado por un detective el cual se dedica a investigarlo pero él no es el protagonista de la novela es un detective que lo hace no muy bien digámoslo así y el que verdaderamente ejerce la labor de detective y de protagonista del libro es un periodista que casualmente el autor, el castor Leroux también es periodista entonces es como una especie de alter ego el nombre de este periodista es Joseph Roulettaville quien como detectivo aficionado termina encontrando la solución de este misterio el ingenio de este personaje es comparable con el mismísimo Holmes tanto así que este personaje también dio origen a una serie de libros en su honor hay más libros sobre Joseph Roulettaville el protagonista del misterio del cuarto amarillo que da inicio a su serie de libros bueno espero que les haya gustado las recomendaciones y que más de alguna les haya entusiasmado para leer este género que a mí me gusta mucho el género detectivesco que además te aporta muchas reflexiones no es solamente diversión espero que me dejen en sus comentarios si han leído alguno de estos libros si quieren leer alguno de los que mostré si les llama la atención y si tienes más recomendaciones yo encantado los leo nos vemos en otra ocasión vamos a ver